Estoy con Lucas Jaer, el periodista, integrante de la ONG La Alameda, porque ayer se dio una situación en Recoleta, los vecinos empezaron, primero armaron un mapa del delito, y los vecinos hartos de la inseguridad, que evidentemente no es una sensación, hicieron un caserolazo a las 7 de la tarde, unas 500 personas, unos 500 vecinos, a puro bullicio, cortaron la calle, se expresaron y pidieron justamente un poco de seguridad. Te saludo, Lucas, y bueno, además de saludarte, que me cuentes, que nos cuentes toda la movida, todo esto que está pasando, cómo se puede solucionar y cómo están haciendo ustedes todo esto. Es un mapa del crimen organizado, que empieza a partir de que la Fundación Alameda empieza a radicar denuncias en la justicia penal sobre muchos de estos locales prostibularios que están camuflados falsamente con habilitaciones de whiskería, bares o confitería, todo esto es en la zona del cementerio La Recoleta, a la calle Vicente López, a Cuenaga, a Ayacucho, que está el prostíbulo Black en conexión con el Hotel Alvear. Bueno, es una serie de prostíbulos VIP donde existe alto costo para tomar bebidas, para hacer los llamados pases, que es el abuso de los prostituyentes hacia las mujeres y obviamente el consumo de drogas de todo tipo. Esto lo venía denunciando la Fundación Alameda. Veíamos que en la justicia federal, sobre todo el juez Marcelo Martínez y Giorgi, no impulsaba la causa donde habíamos presentado grandes elementos, con testigo de identidad reservada, con pruebas fundamentadas, con el caso de Karina Ramos, una chica que fue víctima en Blanc, con el caso de Lorena Martín cuando denunció a su propio padre, un hombre que está residiendo en México, que trafica argentinas hacia México y también está involucrado en este entramado mafioso desde hace años. Estas cuatro denuncias penales no prosperan, entonces, junto con los vecinos y la iglesia patrocinio de San José, en Ayacucho en 1064, casi Santa Fe, empezamos a hacer reuniones de vecinos. Y empezamos a darnos cuenta que en realidad el mapa del crimen organizado era mucho más de lo que había alrededor del cementerio de la Recoleta y que llegaban a 41 narcoprostíbulos. 41 en esa zona. 41 solo en Recoleta como una a dos. Así estamos viendo en pantalla un mapa. Sí, hoy está publicado en alguno de los diarios nacionales. Ahí lo estamos viendo. Lo pueden ver también en Recoleta Insegura, que ese es el mapa, la gigantografía que ayer se mostró en el cacerolazo que nació de Vicente López y Junín, que marchó por Vicente López hasta Ascuena, donde se encuentra Madajo, que es uno de los locales prestigularios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que facturaba hace tiempo cerca de 150 mil pesos solo por día, donde existen distintas violaciones a normativas municipales, pero también nacionales, como la ley de profilaxi, la ley de trata, la ley de estupefacientes. Bueno, en esa zona, ahí estamos viendo las imágenes de ayer, fue la verdad que un cacerolazo muy masivo, que creo que impactó muy fuerte también en los funcionarios nacionales. De hecho, la propia ministra de Seguridad, Nilda Garré, a solo una cuadra tiene su despacho de estos tuburios de la explotación sexual y del tráfico de drogas, tuvo que salir a reconocer la denuncia de los vecinos y este mapa del crimen organizado, que llevó cuatro semanas, cuatro asambleas de confección y que presentamos ya en los organismos correspondientes, tanto el Ministerio de Seguridad Nacional como Porteño, donde solicitamos entrevistas y pedidos de informes al respecto, como también la Agencia Gubernamental de Control, que es el área municipal, que controla las habilitaciones justamente de estos lugares que son ilegales. Lucas, ustedes no solo denuncian el tema de los prostíbulos, sino además que hay tráfico de drogas permanentemente en toda esta zona y con la consiguiente inseguridad que trae toda esta movida, ¿es así? Sí, estos lugares los que está generando, por un lado las whiskerías, que son estos lugares que te decía alrededor del cementerio, y la mayoría están en departamento. ¿Qué es lo que está generando esto? El ingreso masivo de personas vinculadas a distintos delitos, como el tema del tráfico de drogas, la explotación sexual, el tráfico, y liberan la zona para otros delitos. Liberan la zona. Sí, liberan la zona directamente, se los ven los edificios, porque vos, por ejemplo, tenés un privado en el quinto y eso ya vulnera la entrada y salida totalmente del edificio, porque las 24 horas tenés entrando desconocidos a los edificios. Y después vemos en las noticias cómo se desvalijan los edificios, los departamentos, cómo se suceden salidas bancarias, entraderas, le llaman ahora al ingreso en edificios. O sea, esto se está liberando la zona para distintos delitos. Desde el delito a la propiedad, en un auto, un arrebato en la calle, en una vivienda, como delitos mucho más complejos que tienen que ver con estas bandas criminales. Pero todo tiene un fin, que es justamente el delito masificado y la veña desde el sector político, judicial y también policial. Ustedes no solo hicieron en Recoleta el mapa del delito, sino que en otros barrios, me contabas hace un ratito en privada, que también ya lo han hecho en la Alameda. Sí, es una experiencia que viene haciendo en la Alameda junto con la Iglesia Católica, que está cediendo muchas de las iglesias para este espacio. En Niñer, por ejemplo, la jurisdicción 44, es una jurisdicción muy complicada, donde hubo asesinatos de vecinos en contexto de robo, muchísimo, que después de la organización de los vecinos, desde la Iglesia San Cayetano o desde la Iglesia de la Salud en Versalles, han logrado frenar esto. Pero también en Caballito, de hecho ayer estuvieron participando vecinos de Caballitos de Pie, que se juntan semanalmente y que pidieron la colaboración de la Alameda, porque saben que la construcción de un mapa del crimen organizado, dándolo a conocer a la opinión pública y presentándolo en la justicia y ante las autoridades nacionales de la ciudad, después tiene resultados. Y esto fue comprobado en la jurisdicción de la Comisaría 44, donde teníamos retirados asesinatos de vecinos, donde teníamos una red de trata y explotación sexual de narcotráfico muy importante, que alcanzaba cerca de 35 prostíbulos y hoy tenemos menos de 10. Están dando muchos resultados. Lo bueno, a ver, dentro de lo positivo que se puede sacar de toda esta denuncia, es que ustedes ya han tenido resultados, porque para ir cerrando, te digo, la sensación es, si ustedes saben y armar un mapa del delito, desde una ONG y con los vecinos, ¿cómo no va a saberlo la policía? Pero al menos han visto algo de... Los fiscales y los jueces. Claro, todos saben. Porque no es solo la policía, de hecho hay muchos policías honestos que están colaborando, no así las cúpulas. Pero un gran problema son los fiscales y los jueces. Yo te nombré jueces federales, que se están haciendo los desentendidos. ¿Cómo puede ser que la causa de Raúl Martín esté archivada? Y esto es... Esto se entiende y esta organización se logra dentro de las iglesias, más allá de las diferencias partidarias, hasta religiosas. Yo no soy practicante de la religión católica. No voy a la iglesia, pero nosotros estamos acordando, entre todos, en el barrio y con distintos partidos políticos, que hay que bajar las banderas, las banderas que uno tiene de simpatía, para luchar por un bien común y por la comunidad. Hoy necesitamos que la Argentina deje de ser una pátera que está volcada al crimen organizado, a las estructuras mafiosas, y vuelve a un estado de legalidad. Este estado de legalidad se mella constantemente con los reiterados hechos delictivos y las coimas que generan esto, que el fin de acabe es lavado de dinero, narcotráfico, y lo que uno sabe de experiencia en el mundo. No queremos terminar en México, no queremos terminar en Colombia, queremos ser un país democrático, democrático, próspero, y por eso nos juntamos, más allá de las diferencias partidas y religiosas, pensando en el bien común. Gracias, Lucas. Lo bueno de esta historia, está claro que además es que sale naturalmente, sin bandera política, sin bandera religiosa, sin ningún tipo de bandera, sino que son vecinos y la ONG que se juntan para hacerlo. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias.